Es un dispositivo corporativo que vamos a ofrecer a las empresas, al segmento de educación, al segmento de joven. Ustedes saben que esos dispositivos tienen algunos cambiecitos, no es lo mismo que se ofrece en consumo, sino que... En el folleto que les acabo de entregar, pueden ver varias diferencias. Digamos que a profundidad, como te lo dije, vamos a hablarlo un poquito más adelante. Aquí, son dispositivos que vienen con procesadores Intel, o si a solicitud necesitan el lado de monitores con los que vamos a trabajar, también son monitores que vienen en distintas gamas, digamos que acá tenemos la vuestra. Monitores de 24 pulgadas, ultra delgados, súper perfilados, oficinas muy modernas. Acá no van a ver algo como con bordes gruesos, nada, todo eso. Lo chévere que ustedes ven es que es todo muy atractivo, es muy moderno, muy fancy para todos los empleados de hoy en día. Uno que está buscando algo que lo haga sentir cómodo en la oficina, si es que nos hacen volver a la oficina. Y si te lo van a mandar a la casa, pues te van a ver bonitas las pantallas Full HD hasta 4K. Tenemos pantallas de 23 pulgadas, 27 pulgadas curvas, 34 pulgadas curvas, o esta que es como, digamos que la que más nos enorgullece en la marca. Una pantalla de 28 pulgadas, muy parecida a la de consumo al sector de consumo. Solo que esta va a tener unos cambios y es que tienen a la altura ajustable y algunas condiciones que pueden mejorar el impacto a luz. Entonces, dependiendo si se sienta aquí el señor, si se sienta la señorita. Depende de la altura de cómo lo vayamos a usar. Entonces, 4K es algo súper útil. ¿Qué tenemos más acá? Routers, también vamos a ofrecer routers 4G o routers convencionales. Entonces, esto es LTE, o routers con conectividad 6G, ya para los proveedores de tecnología de banda ancha que te están ofreciendo más de 500 MB de conexión, que puedas soportarlo. Entonces, los routers 6G te pueden soportar hasta un vera de conectividad súper estable. Este es LTE. ¿Para qué sirve eso? En Colombia sirve bastante para las ciudades que no tienen banda ancha, cobertura de banda ancha, y que estás en ciudades anedales y necesitas ponerle el chip. Le pones el chip y con esto le puedes soportar hasta 10 equipos con la conectividad que te brinde el operador. Entonces, eso es súper útil. Conectado a la pared también, también le puedes conectar el cable a un computador, lo que necesitas. Entonces, nuestros computadores, todos desde el segmento de entrada, van a tener algo chévere que eso, que todos son metálicos, todos son súper resistentes. Y, digamos, que siguen manteniendo el estilo elegante de todos los dispositivos nuestros, ¿vale? Que también nos ayuda a esto, que el dispositivo sigue manteniendo la conectividad que ofrecemos en el ambiente de con su computador normal, pero también pueden operar el computador desde la tableta. O sea, cuando ustedes proyectan el computador a la tableta y tienen que hacer un trabajo como inalámbrico y dejar el computador todo ahí abajo, justo se quedó sin corriente, las 14 horas de batería no le aguantarán. Cojo la tableta, lo dejo conectado y tengo que hacer algo, lo puedo hacer en la tableta y el mismo computador es el que está realizando los cambios. Son dos routers, están conectados por tecnología Mesh, ¿qué hace eso? Que ellos identifican dónde está el otro router, siempre no tienes que ir a configurarlo, donde lo muevas, él va a configurar. Si traigo un tercero, él me pregunta, ¿él es aparte de tu red? Sí, ya se conecta. ¿Qué garantiza eso? Cobertura inalámbrica en cualquier oficina, hogar o si tienes una compañía un poco más pequeña que no vas a pagar el router de infraestructura, con esto vas a solucionar la conectividad de toda la compañía pequeña o grande. Dentro de los dispositivos tenemos tres gamas de dispositivos. Hay serie B3, es esta, este es el dispositivo de entrada, y una entrada entre comillas, completamente metálico también, cámara resguardada en el teclado. ¿Para qué es esta? Para evitar el tema de hackeo de cámaras, que solo tú debes el acceso a la cámara y pues la carita feliz ya no es tan utilizada. No, pero ¿tiene buen ángulo también? Tiene muy buen ángulo, en los computadores computativos hacemos una evolución y el ángulo viene más arriba del método. Puede pasar que no sea la más cómoda de todas, pero sí es más seguido. El siguiente computador es el computador serie B5, cambio entre los dos dispositivos, es que este computador es más liviano, es más angosto, tiene un poco menos de conectividad, pero la pantalla es 2K. ¿Esto para qué sirve? Para los ejecutivos, normalmente, cuando tú hablas de las tablas de Excel, cuando ves PowerPoints, que necesitas mucho detalle, una pantalla de 2K te permite mucho más espacio de trabajo en la pantalla. Y otra diferencia que pueden ver acá, si se encuentra la pantalla, es un poco más alta. ¿Qué te da eso? Más líneas de lectura cuando estás leyendo un documento. Esto está pensado más en los ejecutivos. Y la próxima generación es la serie B7, que es similar a este computador, digo, similar, básicamente, porque es un computador que es 3K, pantalla táctil, es completamente táctil. También sigue teniendo la cámara oculta, sigue teniendo, todos tienen la huella digital en el botón de encendido, que eso ya es muy tendencia en muchas marcas. Nosotros lo implementamos en todo el segmento, no solo en el más pro, sino en todo el segmento. Y es un computador que es mucho más delgado, conveniente para, pues, portarlo, y, pues, el ejecutivo, uno se quiere ver más elegante siempre. Entonces, esto es como algo que te va a solucionar. ¡Gracias! ¡Gracias!